Licencia para Cantar es la gira que trae Andrés Calamaro a Medellín. El concierto es el domingo 20 de noviembre en las instalaciones del Teatro Metropolitano. Ya tenemos todas las personas que participaron. Ponemos el número de pasas que en esta oportunidad es una boleta doble y el ganador es Daniel Carvajal Tavares. Muchas gracias y recuerde que si usted fue uno de los afortunados puede venir por su boleta hasta el día viernes a las 5 y media de la tarde. ¡Feliz día para todos y recuerde seguirnos en nuestras redes sociales! ¡Feliz día!